¿Qué es el proyecto de la red global de Internet? Es una forma de conectividad en la que los datos tienen que quedar suspendidos el mayor tiempo posible en el viaje de un lugar a otro. Así, esto se muestra a través de un vídeo que tiene una latencia, que es el resultado de todo este transporte excesivo, de esa materialidad que tienen los datos a través de la red. Dentro de la instalación se ven unas imágenes de un animal que se coló en un centro de datos en Estados Unidos. Se coló en un servidor, que es ese tipo de espacios donde están materialmente, eso que llamamos lo digital o lo inmaterial. Bueno, este ciervo aparece sin razón alguna dentro de este edificio y un operario graba esas imágenes intentando no asustar al animal. Y de alguna manera me resultaba que una imagen poética que funcionaba también como para poder imaginar como de nuevo materialmente ese animal está atravesando cables, edificios de hormigón alrededor del mundo. La instalación tiene una estructura metálica que remite a los mismos materiales o esta estructura que se utiliza para la construcción de centros de datos. De alguna manera permiten llevar las infraestructuras por el suelo de forma de que no sean visibles. La instalación juega un poco con esta estética pero de manera como de construida, como una especie de centro de datos en construcción o donde está alterado la manera en que los cables pasan por ello. En la instalación todos los cables están vistos, cuelgan desde el techo. Es como otra manera de reordenar esos elementos que tienen que ver con las telecomunicaciones y con internet.